¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa. Y en su homilía en la Casa Santa Marta, esta mañana, el Papa Francisco exhortó a recorrer el camino de la humildad cristiana para que Dios nos salve. En sus palabras previas al rezo del ángel Luz Dominical, el Santo Padre reflexionó sobre la importancia de redescubrir el sentido de la vida cristiana, que aseguró que cada encuentro con Jesús nos llena de alegría y nos cambia la vida. También el Papa pidió a los medios de comunicación huir del camino de la mentira y la falsedad. Y cientos de miles de personas alrededor del mundo salieron a marchar para decir sí a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Solo en Perú, en la ciudad de Lima, más de 250.000 personas se dieron cita para recorrer una de las principales calles de la ciudad, otras 50.000 en Piura y otras tantas en las ciudades norteñas de Trujillo, Talara, Suyana, entre otras. En España, por ejemplo, numerosas personas salieron en 30 ciudades de ese país para concentrarse a favor de la vida, la mujer y la maternidad. También unas 30.000 aproximadamente personas salieron en Tijuana, México, y así también como otros tantos en Managua, Nicaragua. Y por otro lado, en otra noticia, nuevo hallazgo sobre el Bing Bang ofrece un fuerte respaldo para las creencias bíblicas. Esto lo aseguró Leslie Wigman, directora del Centro para la Investigación de la Ciencia en Azusa Pacific University. Y los dejamos con el tuit del Papa de hoy. Jesús nunca está lejos de nosotros pecadores. Él quiere derramar sobre nosotros sin medida toda su misericordia. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com. Muchas gracias.